El niño Dios nos viene a visitar por sus regalos y su bendición Gocemos las fiestas de Navidad, cantemos todos con el corazón Esta fiesta, esta fiesta, esta fiesta, esta fiesta ¡Gracias! Esta es la fiesta de la Navidad, los niños sueñan con gran emoción En los juguetes de Papá Noel y en los buñuelos de Mamaducción ¡Está fiel! ¡Está fiel! ¡Está fiel! ¡Está fiel! ¡Ajá! 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 ¡Ajá!